Continúa, Sandra Ravantes. La monarquía vuelve a estar de actualidad tras conocerse ayer que el Tribunal Supremo ha admitido la demanda de paternidad de Ingrid Chartiao contra el rey Juan Carlos y ha rechazado la de Albérsula. Sí, amigos, el rey es ahora conocido como Juan Carlos I, predictor después. Majestad, un humilde consejo con el que creo que todos saldremos ganando. No oculte a sus hijos, oculte a sus yernos. Como recordaréis, la belga Ingrid Chartiao sostiene que su madre tuvo una relación en el año 1965 con el entonces príncipe Juan Carlos, fruto de la cual nació ella. La madre de Ingrid asegura que su hija es el resultado de un largo encuentro sexual que mantuvo en 1965 durante tres días en un hotel de la Costa del Sol con un hombre gentil, guapo y con ojos azules. Tres días de encuentros sexuales con eróticos resultados. En este momento me vienen a la mente esas palabras de loquillo. Yo para ser feliz quiero un borbón. Y le digo otra cosa, ahora que ha abandonado el trono de España con ese currículum, creo que está usted más que capacitado para ser tronista de mujeres y hombres y viceversa. Porque empiezo a pensar que lo de la cadera no fue esquiando. No sé si me explico, que a lo mejor fue de, ya sabe, de hacer zumba. Como ya no los he hecho, lo que haría cualquier español cuando le surge una duda, mirarlo en internet. Por eso he acudido al respetado foro todoexpertos.com y he hecho esta pregunta. Tengo 77 años y sufro de la cadera. ¿Puede tener relación con que durante mi juventud mantuviese encuentros sexuales prolongados? ¿Cómo está subiendo la temperatura en el plató? ¿No notas, Sandra Zabates? Bueno, espero que sea la excitación, porque como no sea eso, va a ser la menopausia. Y bien, ¿qué nos habrán contestado a esta inocente pregunta? Esta respuesta es real. Veamos la respuesta. Depende de la energía sexual que utilizara, pero sí, es posible que exista relación. Depende de la energía sexual, o yo diría que mucha. Tanta que si este fin de semana le enganchas al rey las pinzas de la batería del coche, podría haber iluminado él solo todos los casinos de Las Vegas. Pero escuchemos más respuestas. Tu preocupación es comprensible, pero aunque hayas practicado sexo con mucha frecuencia, es imposible que tu cadera se resienta con la edad. Lamentablemente, la razón de tus dolencias no es otra que los 77 años que aseguras tener. Estas respuestas son reales. Es un foro de preguntas, tú planteas tu duda y ahí te responden. ¿Y qué es lo que ha dicho exactamente? Que es producto de la edad. Menudo abajona. Enhorabuena a todospertos.com. Os habéis cargado el erotismo. Aunque bueno, yo ya lo había dejado medio tocado el tanga de Flavio Briatore. La cuestión es que después de que la demanda de paternidad de Ingrid Chartiau fuese admitida por el Supremo, la belga ha afirmado que es partidaria de que se llegue a un acuerdo con don Juan Carlos y no sea necesario la celebración de una vista ni la realización de una prueba genética. Me parece razonable. Para saber si es hija de don Juan Carlos no hace falta realizar una prueba genética. Basta con que hagan la prueba de la escalera. Si la baja sin caerse, es la hija de Norma Duval. Según relata hoy en el diario La Vanguardia la periodista María Ángela Alcázar, en un artículo que lleva por título Me lo dijo Pérez, que estuvo en Marbella, el rey don Juan Carlos tuvo conocimiento hace más de dos años, tanto de que Ingrid Chartiau como Albert Solá habían mandado cartas a Zarzuela argumentando que eran hijos suyos. Lo escuchamos. Cuando hace más de dos años don Juan Carlos tuvo noticia de que la ciudadana belga Ingrid Chartiau y el español Albert Solá habían mandado varias cartas a la Zarzuela argumentando su condición de presuntos hijos, se limitó a comentar que ya le extrañaba que hasta ese momento no le hubieran atribuido descendencia extramatrimonial. ¿Cómo? ¿Que ya le extrañaba que hasta ese momento no le hubieran atribuido descendencia extramatrimonial? Suena como si estuviera presumiendo con los colegas del instituto. Es más, suena como si quisiera ser un meme de internet. Pillo más que Julio Iglesias y lo sabes. Pillo más que Julio Iglesias.